El antiguo casino de Ciudad Real acoge una exposición de fotos de la provincia con un origen singular. Todo parte de un grupo de amigos que crearon una página de Facebook llamada No eres de Ciudad Real, sino destinada a que los ciudadarealeños compartiesen anécdotas, curiosidades de la zona o conociesen el pasado de su ciudad. Tras ver todas las fotos que se compartían en el mundo online, decidieron mostrarlas a todos los habitantes. La gente, la verdad que ha tenido un comportamiento excepcional viniendo y luego haciendo comentarios sobre todo positivos sobre ella. Han revido viejos recuerdos y otros muchos le han servido para aprender cómo era la ciudad antiguamente. En cuanto a curiosidades, pues mucha gente se ha reencontrado con amigos aquí en la sala o incluso en fotografía se han reconocido o han reconocido a familiares. Entonces es bastante curioso. Pues con el cuento es una iniciativa que surgió por varios componentes del grupo. Entonces hemos realizado este cuento, que es un cuento solidario. Bueno, narra lo que viene siendo el nacimiento y la creación de este grupo, de No eres de Ciudad Real, sino está escrito por varios componentes del grupo, enlazando distintas frases y distintos párrafos de una manera cariñosa. Y bueno, el precio es de dos euros. Un euro es para cubrir los gastos y el otro euro va destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Lo vamos a tener en venta hasta finales de enero. Imágenes de Ciudad Real para no olvidar es el título de esta exposición que recoge personajes, paisajes y rincones antiguos de la capital en una muestra de 65 instantáneas que se empezaron a compartir en la red social. Sirven para recordar cosas que la ciudad ha perdido, como las estatuas desaparecidas desde hace más de 20 años de la Plaza de las Provincias o para homenajear a dos ciudarraleños que fallecieron en el accidente del tren de Santiago. Han contado con la ayuda de los familiares de fotógrafos de antes y también con profesionales en activo. Todas las instantáneas expuestas tienen autor reconocido y se ha contado con el permiso de todos ellos. Es una idea fabulosa y que si incluso tuviera más fotografías, pues más bonita todavía porque te facilita el reto traerte al pasado. Yo sin ser de aquí, de Ciudad Real, pero me encanta todo lo que es la fotografía, la historia de Ciudad Real, sus calles, su gente, las tradiciones, todo. Entonces esto es una forma de volver un poquito a tiempos pasados. Incluso ves gente que recuerdas, sitios que te hubiera gustado disfrutar más. En un principio esperaban ser una treintena de personas y en la actualidad ya son más de 4.200 las que comparten vivencias de la zona a través de Facebook. Algo que, como podemos ver, ha servido para recopilar la historia en forma de fotografías y compartirlas para que no caigan en el olvido. ¡Gracias!